Para mí que estoy tan solo, necesito un amor Para el que está olvidado, necesita un amor Y si ella está llorando, necesita un amor Todos muy solos están, se miran sin comprender Su noche van a pasear, necesitan amar Buena ropa, charla jovial, necesitan amar Nada más que un amor La vida por la calle se va, necesito un amor Dando vueltas al obelisco, necesito un amor Por el puerto mirando barcos Necesito un amor, en el sur de todos los días Necesito un amor, en el sur de todos los días Solitario en la multitud, no soy un hombre más Necesito un amor, ya no puedo esperar Necesito un amor, nada más Necesito un amor, cada minuto es un minuto menos Necesito un amor, cada minuto es un minuto menos Necesito un amor, cada minuto es un minuto menos Necesito un amor, cada minuto es un minuto menos Necesito un amor, cada minuto es un minuto menos Necesito, necesito, necesito un amor, cada minuto es un minuto menos Necesito, necesito, necesito un amor